Así es, así es Peter Luque Vera, a mi lindo Ecuador nadie lo tumba, nadie lo tumba, ni el coronavirus lo tumba. Gracias, presenten nuevamente la copa, la copa de un café en la Capilla del Soco. Sí señor, a mi lindo Ecuador. Así es, sí señor, a mi lindo Ecuador de corazón, gracias a nuestro oficiador exclusivo, como es, soluble, instantáneo, compañía anónima, con sus productos, Don Café y Café Oro. Las mascarillas cafeteras, presentes en emergencia sanitaria, Café Oro y Don Café, Copa Don Café, juntos venceremos. Así es mi lindo Ecuador del alma, así es Peter, vamos todos a vencer al enemigo, con el dominio, fuera, te vas porque te vas, quédate en casa te dice, la mejor empresa del país, solubles y instantáneos, con sus productos, con café y Café Oro. A la distancia, a la distancia, para el señor ingeniero, Jorge Salcedo Benítez, quédate en casa, te dice, la copa de un café y la empresa, solubles, instantáneos, compañía anónima, con café y Café Oro. Quédate en casa.